La conductora no está contenta con Marcelo y no ocultó su enojo en medio de una entrevista. En una entrevista explosiva con socios del espectáculo, el 13, Marcela Tineide arremetió sin piedad contra Marcelo Tinelli, actual gerente de programación de América TV, por los destratos sufridos por polémica en el bar en la grilla del canal. La conductora, consultada sobre su relación con Tinelli, reveló que, a pesar de la aparente buena onda, existía polémica sufrió muchísimas desprolijidades del canal, yo voy a ser honesta. Hay días que decía Che, ¿a qué hora salimos hoy? Hoy salimos, expresó Tineide, destacando la falta de claridad en la programación del exitoso ciclo. Además, narró cómo vivió los cambios bruscos que afectaron al programa en los últimos meses, desde modificaciones en los días de emisión hasta la falta. Marcela, visiblemente molesta, enfatizó. Hubo poca promoción, salimos muy airosos. Yo me siento orgullosa del programa que hice, pero fue re re difícil. Por más de que sea un programa que no es del canal, también hay que cuidarlo porque es un nombre muy fuerte. Ese fue un gran disgusto que tuve. Las críticas de Tineide señalan la falta de consideración hacia polémica en el VAR por parte de la gestión de... Además, Marcela Tineide dejó entrever incertidumbres sobre su futuro en la conducción de polémica en el VAR. Aunque afirmó tener contrato con Cuarzo, la productora del programa, para el próximo año, insinuó la posibilidad de explorar otras opciones laborales. Por ahí hago las rubias de nuevo o por ahí voy a otro programa. Que se yo, yo estoy abierta. Este comentario abre la puerta a cambios significativos.